¿Qué es eso de bocadillo que se da acá? ¿Esto? Amigas ¿De qué está hecho? De pan, chorizo y tocino Qué rico, qué rico La gente, niños, adultos, disfrutando, qué buen toño Vale El servicio complejo aquí en mi local Con las bebidas No puede disfrutar Y agua Mucho de cartería Sin duda lo que más buscan aquí en la prisión del Atlético Gracias 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 Amigas Gracias Amigas ¿ titán? ¿Tú cumplen? No Bobby ¿Tú cumplen? Gracias Gracias Amigas ¡Qué Instagram ¡Qué bellas de impactos! Die Soy bien atendidos mira, ¿quieres una pieza? yo te llevo si para que llengan mucho bueno, esto empezó el segundo tiempo gracias